Hey muy buenas gente de youtube, acá andamos en un nuevo video para el canal y bueno, hoy les vengo a traer un nuevo tutorial de como grabar sus gameplays desde cualquier consola o depende de que tipo de consola traigan y bueno, como queda es para cualquier consola, o sea, ignoren lo que dije bueno, por ejemplo la mía es la 360, aquí pueden ver el menú y la consola y bueno, depende también de donde esté su pantalla, la mía está también así atornillada así se lo pueden ver, está atornillada en la pared, realmente ocupa mucha altura para grabar con un celular, y esto es con un celular, también depende de si estáis uno muy bueno que tenga una buena cámara, el mío realmente no es bueno y bueno, aquí yo por ejemplo les voy a mostrar como yo, lo que yo hago para grabar y bueno, yo por ejemplo aquí pongo una silla, y aquí está la caja del Xbox y aquí pongo una pesa, sé que es algo absurdo, pero pongo una pesa para que, como está grande es con la que hago ejercicio casi todos los días y aquí pongo el celular, este no sirve, o sea, solo es para mostrar que graba la pantalla y bueno, ahorita como quiera voy a poner el mío bueno, pues depende de lo que traigan, si por ejemplo su pantalla está aquí abajo en la mesa o en cualquier lugar que no esté alto como aquí pues ustedes van a estar más alto, pueden poner una mesa o algo así como los juegos o lo que ustedes quieran, o sea, los que tengan imaginación como yo, pues así, sí y bueno, para yo, normalmente para grabar, para que se quede derecho el celular o sea, porque ya saben que si ponen el celular, sí, pues se va a caer obviamente y bueno, yo por ejemplo pongo esto, que es muy económico realmente, pero sí, se ve muy raro pero yo pongo esto, que es un cartón de papel de baño, que es muy económico realmente o sea, en cualquier casa hay uno y bueno, lo que tienen que hacer es cortarlo aquí de las esquinas aquí se los voy a mostrar con un cuchillo, una navaja o lo que traigan en su casa y bueno, aquí por ejemplo se los voy a poner yo y ahí está puesto el celular no lo estoy sosteniendo para nada, sí es como para grabar un gameplay, así en la pantalla graban toda la pantalla y si ya quieren que se vea mejor nada más apagan las luces y se ve mucho mejor la pantalla realmente y bueno, esto sí es muy útil y muy económico y también les recomiendo que cuando se hacen esto pongan algo estrecho como así, algo de la mesa o un cartón yo estoy utilizando un cartón para que no se mueva el de papel de baño bueno amigos, si quieren grabar con su teléfono en cualquier consola pues ya se los dije cortan esto realmente lo cortan y lo colocan así para grabar cualquier gameplay o cualquier juego que ustedes quieran en cualquier consola se pueden a donde hagan el mismo procedimiento pero depende también de donde esté su pantalla también bueno, creo que ya ha sido todo hasta ahorita bueno, si realmente les funcionó si les funcionó esto que realmente está muy bueno realmente pues ya saben esto es muy económico yo por ejemplo aquí lo tengo todo para grabar un gameplay aunque también los que tengan de estos de soporte de la cámara pues se les hará muchísimo más fácil aquí se los voy a poner para que se vea mejor y bueno con cualquier cosa se puede poner pero si ustedes realmente quieren lo que yo hice con el de papel de baño pues háganlo ya se los dije como era y bueno hasta aquí ha llegado el video den like por este gran tutorial que realmente es de mucha utilidad y muy económico y suscríbanse para más contenido en este canal bueno hasta la próxima yeah yeah y